Estamos de regreso en TN23, seguimos con más información en la calzada Raúl Aguilar Batres y 35 calle de la 12 avenida, de la zona 12 mejor dicho de esta ciudad, un camión cisterna arrolló a un motociclista de 67 años, su cuerpo quedó tendido en la cinta asfáltica. Fue identificado con Mario René Ramírez de 67 años, según indicó el hijo de la víctima, que en el momento cuando descendía de la motocicleta en la dirección de tránsito de la Policía Nacional Civil, donde esperaba entregar unos documentos, un tráiler que transportaba una pipa de combustible, lo arrolló. Primero, impactó en la cabeza, eso provocó que cayera al pavimento y falleciera instantáneamente. La décima compañía se han hecho presentes a la dirección antes indicada, donde se nos había informado vía 122, número de emergencia de esta institución, de que había una persona atropellada. Al llegar al lugar, se localizó a un hombre de 67 años de edad, con trauma general, se le dieron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, lamentablemente esta persona falleció con trauma general, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Ha sido identificado como Mario René Ramírez Barrios, de 67 años de edad, por el hijo quien se conducía con él, Ángel Mario Ramírez Gutiérrez. Él indica que se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron atropellados por un vehículo pesado acá en el sector. La matrícula de la motocicleta es M494FXV. El percance provocó alrededor de cinco horas de congestionamiento vehicular por el sector, mientras que el Ministerio Público trabajaba en la escena. Autoridades indicaron que por ayuda de las cámaras de seguridad de algunos negocios, lograron identificar el número de placas del tráiler que provocó la muerte de esta persona y se dio a la fuga.